¿Qué tal? Mi nombre es Óscar Caballero, soy del Peñón de los Baños y bueno, vengo a presentar este concepto nuevo de máscaras y bueno, este concepto nace a raíz de que, bueno, tengo contacto con Juan Carlos Balmaceda si mal no lo recuerdo, el primer contacto que tuve con él fue en el 2020, por ahí así y este, para un proyecto de un traje de vikingos que íbamos a bailar ese año y él fue el encargado de hacernos esa máscara, una máscara que bueno, ese año gustó mucho mucha gente preguntaba quién la había hecho, hubo muchas fotos y bueno, fue un complemento muy muy padre para el traje después de ahí nos pega la pandemia y viene como que una recesión en ese transcurso Juan Carlos saca una máscara que a mí me agrada mucho que es el rostro de Emiliano Zapata y ahí es donde nace como que esa idea de seguir innovando en esta técnica, con esa máscara yo me doy cuenta que esta técnica se puede explotar y salir de un poquito de la tradicional máscara barbada entonces me acerco a él y empezamos a tener pláticas, empezamos a tener contacto él me platica referencias históricas y un poco más me introduce a la técnica de la acera y bueno, pues aprovechando que en el carnaval del Peñón se puede bailar de cualquier personaje se me ocurre salir de apaches, teníamos planeado ese concepto de salir de nativos americanos pero bueno, alrededor de la historia el Peñón ha bailado muchísimo entonces queríamos darle un toque característico y ahí es donde nace esa idea de hacer una máscara con los rasgos de un indio americano y pues bueno, tratando de conservar la temática del carnaval decido, se puede haber hecho de cualquier otro material pero decido hacerla de cera y bueno, pues para esto recurro a Juan Carlos Balmaceda y bueno, él me va asesorando, me va diciendo este molde primero fue elaborado en plastilina posteriormente hice un molde perdido para poder hacer un vaciado y sacar esta pieza de molde que es de yeso y bueno, posteriormente ya hacer el modelado con la tela como marca la tradición o lo que Juan Carlos me fue compartiendo pues pintura, el encerado y bueno, pues queríamos que no perdiera como que todos los elementos de una máscara tradicional entonces pues en las cejas, en la careta del hombre decidimos ponerle cola de caballo entonces pues aquí fue como que ese complemento y pues este trabajo lo quiero dejar como que un aporte más para el carnaval del Peñón de los Baños de parte de un servidor y pues espero que guste espero que sea como que algo novedoso en el Peñón de los Baños y pues espero que esta técnica Dios mediante el próximo año del personaje que salgamos seguirle dando ese rostro no sé, si ese personaje que vamos a bailar el próximo año tiene rostro, tratar de sacar una máscara con el rostro de ese personaje y si no tiene como que un rostro en específico pues tratar de hacer una máscara tradicional una máscara tradicional barbada con un molde a mi estilo y que baile especialmente para la familia Caballero Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Balmaceda soy el fundador del taller de máscaras de cera Másera y pues bueno, este es uno de los modelos nuevos que he hecho este modelo pues bueno, tiene como una relevancia en el Peñón de los Baños pero este modelo fue un encargo de unos amigos carnavaleros de Iztacalco que salieron de Charro y pues bueno, la máscara o tal cual el personaje de Emiliano Zapata en los carnavales cuentan que tiene como mucha relevancia entonces me animé a hacer un molde un poco distinto a lo que han hecho tradicionalmente y pues bueno, ahora con estas redes sociales pues se ha difundido mi trabajo y pues llegaron a mí unos compañeros amigos del Peñón de los Baños la familia Caballero quisieron adquirir estas máscaras para su carnaval y pues bueno, el año pasado pues ahí estuvieron bailando en el barrio de los Reyes y pues bueno, después de esta máscara mi compañero Oscar, amigo que hace tiempo también me había comprado ya unas máscaras y pues bueno, hemos estado en comunicación referente al trabajo de las máscaras en lo que él hace cuáles son sus intereses al ver este modelo pues bueno, le gustó la idea y empezó él a maquinar algunas propuestas para sus próximas creaciones de carnaval 2023 entonces pues bueno, gracias a esta máscara se han abierto nuevos horizontes de hacer las máscaras de cera nuevos modelos nuevas formas de creación porque este tipo de diseños tiene un pintado especial que lo hicimos gracias al contacto que tuve con una amiga que se llama Ana Soto ella es pintora del Museo de Cera y pues bueno, gracias a su talento pues se pudo completar el trabajo para hacerlo un poco más realista pero siguiendo con la técnica tradicional que es el molde de el alma de tela está pintada tiene la cera también pigmentada y pues al final le damos un acabado de cera transparente y el vello facial de cola de caballo respetando como lineamientos técnicos tradicionales pero a la vez también innovando con algunas adecuaciones para que de alguna forma pues luzca un poco más el trabajo entonces así salió este modelo y que pues bueno dio pauta a que pues en el peñón de los baños como son muy versátiles tuviera cabida este tipo de diseños en su carnaval bueno pues no queda más que invitarlos a ver bailar estas máscaras en el peñón de los baños las próximas fechas del carnaval en el peñón de los baños es el día comenzamos el día 19 de febrero el miércoles de ceniza que es el tradicional ahorcado el día 22 la comparsa de la cuadrilla de los caballeros sale a bailar el día 23 y cerramos el día 26 de febrero y pues bueno los esperamos no falten y bueno agradeciendo a la familia caballero del barrio de los reyes por hacerme parte de su carnaval por mostrar parte de mi trabajo en especial a Oscar caballero y pues bueno estén atentos al carnaval para que vean las creaciones que hicimos en conjunto que bueno Oscar se lleva como un gran mérito y pues bueno adelante bienvenidos y pues bueno espero disfruten esta innovación artesanal del carnaval que se va a presentar en el peñón de los baños a the 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 ¡Gracias!